... Declaramos al Hospital Nacional Rosales en estado de calamidad pública y responsabilizamos a la autoridad del Ministerio de Salud. La crisis hospitalaria ha tocado fondos según los médicos del Sindicato del Hospital Rosales. El pasillo y los nueve cubicos de la emergencia permanecen llenos. En los últimos se forman hasta dos filas. En cada consultorio hay dos y hasta tres personas en camilla. Carritos en sillas de ruedas o están sentados en las sillas azules a la espera de una cama o en los servidos de hospitalización. Una vez más denuncian el desabastecimiento de medicamentos, la falta de personal y de equipos médicos. Más recursos de enfermería, más aspectos de que se mejore la estructura básica de las salas de operaciones, que se vean otros aspectos de lo que es la unidad de emergencia. O sea, la mejoría de este hospital es lo que nosotros queremos. Hay que solucionar ese problema. Porque las maidinas son tan caras. Y hay que ver de qué manera se puede ayudar a la población que de eso se trata. Esta es la situación que se vive en el Hospital Nacional Rosales. La aglomeración es evidente. Aquí los aires acondicionados han dejado de funcionar. Y el área de consultas prácticamente se ha convertido en una sala de espera para los pacientes. Tenemos tres días hoy de estar aquí esperando a Cupo para meterlo a él a la dialis. Y se supone que él trae una peritonitis, pero está difícil porque son 20 pacientes más aparte de él que están esperando. También nos percatamos que el área de consulta externa ha colapsado de pacientes. Aquí muchos se fueron sin su consulta o sin una cita. Ayer como ya era bien tarde, ya no me dieron cita, pero vine ahora otra vez. Vengo de Santiago, no no alcohol. Y me tocó sacar medicina. Una otra farmacia y una gran escuela aquí. Y a venir a sacar cita y dicen que no es todavía. Pero mi madre, vamos a hacer la gente pobre, tenemos que sufrir. ¿Y no el Cupo para las consultas? Para las consultas. Hay que venir otra vez. ¿Por qué no ponen otra gente sabiendo que está incapacitada la persona para que avance esto? Muy lento. Muy lento, sí. Los médicos sindicalistas expresaron que descartan un paro de labores en el hospital, pero solicitan de manera urgente a las autoridades de salud que se ejecute una mesa de diálogo para no seguir afectando a los pacientes. Con imágenes de Walter Rivera, Claudia Campos, Noticias, 4 Visión.